Manchester United presentó su nuevo uniforme de visitante en un evento en The Castle, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, durante la pretemporada del club dentro de ese país. El uniforme de visitante del Manchester United para la temporada de la Liga Premier de Inglaterra 2012-2013 está diseñado con colores que se han usado por mucho tiempo como segundo uniforme del equipo, jersey blanco, shorts negros y calcetas blanco con negro. Lo que más resalta dentro de este jersey de visitante es un cuello estilo Henley Crue, con un detalle rojo y un botón. Este estilo ciertamente es parte de la herencia del club, pero también posee un toque juvenil que se maneja dentro de Manchester. En la parte trasera del cuello se muestra el diablo icónico del club, así como en los shorts. Los shorts en tono negro siguen la línea de diseño del jersey local del club. Las calcetas son de color blanco con la parte superior en color negro, mostrando con orgullo la imagen del diablo del club.